Te amo, Jesús, por lo que has hecho en mí Fue tu amor lo que despertó mi amor por ti Te amo, Jesús, mi canto es para ti Con gratitud te adoro, Señor, tú eres mi Dios Es tu amor, es tu amor El que llena mi alma de fe y esperanza en ti Es tu amor, es tu amor El poder que cambia mi ser, transforma a quien no soy Te amo, Jesús, mi vida es para ti Tú toma el control de mi corazón Te quiero servir Te amo, Jesús Tu gracia en mí está Siendo un pecador Me ofreces perdón Me limpia tu amor Es tu amor, es tu amor El que llena mi alma de fe y esperanza en ti Es tu amor, es tu amor El poder que cambia mi ser, transforma a quien no soy El poder que cambia mi ser, transforma a quien no soy El poder que cambia mi ser El poder que cambia mi ser, transforma a quien no soy El poder que cambia mi ser, transforma a quien no sea El poder que cambia mi ser El poder que cambia mi ser, transforma a quien no sobreJoe Gracias por ver el video.